No está mal, nada, esto ha... La voladura en el sector 119 queda pospuesta. Repito, voladura en el sector 119 pospuesta. Repito, voladura en el sector 129. ¡Ya basta! ¡Súdeme! ¡Voy a avanzar! ¡Entendido! ¡Mira! ¡Están allí! ¡Ántalo! ¡Tengo que rescatar! ¡O te cubro! ¡A la carcha, huesos rueltos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Música A la ganga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!